Y seguimos buscando en este archivo de oro de Panamericana Televisión que nos sorprende. ¿Con quién vamos ahora? Así es, con Nicomé de Santa Cruz, su programa, ¿no? En este, él presenta a otra grande, Lucila Campos, cantando Negrito de la Guairona. Vamos a disfrutarlo. Titulado Negrito de la Guairona, Negrito de la Guairona. Hemos buscado el origen de esta palabra y la encontramos en el diccionario de Don Juan de Arona, en el segundo tomo del diccionario de peruanismos. Guairona es un vocablo quechua que viene de guaira. Guairona viene de guaira y significa el horno de quemar la piedra para hacer cal. Guairacachina o guairacuna, vocablo quechua de la raíz guaira, viento, guairona, horno de quemar la piedra para la cal. Y es así como vamos tomando vocablos quechua y perdiendo la lengua africana. Va entrando la peruanidad, vamos ganando nuestra peruanidad. Dejamos pues a Lucila Campos que nos ofrezca este Negrito de la Guairona, que a lo mejor fue un negrito quemador de cal. Y seguidamente, Carlos Soto, el autor del Toro Mata, con Marina Lavalle, o Marina Icaitro, en este tema, pan alivio de Don Julio Morales San Martín, Mamáñangué. Palmas para Lucila Lavalle. Negrito de la Guairona, ¿qué cosa vas a cantar? Negrito de la Guairona, ¿qué cosa vas a cantar? Y dice que cuando canta, todo el mundo sale a bailar. Al son de este petejo y al compa de este cacón. Al son de este petejo y al compa de este cacón. Negrito de la Guairona, ¿qué cosa vas a cantar? Negrito de la Guairona, ¿qué cosa vas a cantar? Y dice que cuando canta, todo el mundo sale a bailar. Al son de este petejo y al compa de este cacón. Al son de este petejo y al compa de este cacón. Canta, 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 canta. Vamos a ver, ahí, rompe, así volando. Ay, negrito de la Guairona, ¿qué cosa vas a cantar? Negrito de la Guairona, ¿qué cosa vas a cantar? Y dice que cuando canta, todo el mundo sale a bailar. Al son de este petejo y al compa de este cacón. Al son de este petejo y al compa de este cacón. Ay, negrito de la Guairona, ¿qué cosa vas a cantar? Al son de este petejo y al compa de este cacón. Al son de este petejo y al compa de este cacón. Y recordando a Nicomedes Santa Cruz, vamos a analizar parte del archivo histórico de Panamericana Televisión Donde relata una décima de ritmos negros del Perú, vamos a ver Para presentar esta coreografía de Ronaldo Campos, afro número 2 Utilizaré una décima que dice Ritmos de la esclavitud contra amarguras y penas Al compás de las cadenas, ritmos negros del Perú Y dice así De África llegó mi abuela, vestía con caracole La trajeron los españoles en un barco carabela La marcaron con candela La carimba fue su cru Y en América del Sur, al golpe de sus dolores Dieron los negros tambores, ritmos de la esclavitud Gracias y adelante Perú Neiva ¡Gracias! 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 Para poder comprender lo que significa la cultura africana en África y luego en América El análisis tiene que ser totalmente libre de prejuicios Por ejemplo, estas danzas que acabamos de ver Dentro de su ámbito cultural africano Eran danzas rituales porque en África no se hace nada gratuitamente Todo tiene una función social Por lo general, sacromágica, religiosa Y es aquí en América Donde el clero de una parte El conquistador de otro Y una sociedad destructiva más que edificante Califica de pornográfico y de libidinoso Lo que en esencia no comprenden Y que a su cultura occidental u occidentaloide Se les antoja pornográfico